Vamos a hablar de una sanción, bueno, hipotética sanción que prevé o que plantea el gobierno ruso para sus meteorólogos. Resulta que no advirtieron una borrasca, un temporal muy importante que se llevó por delante la vida de 16 personas. Así que ahora lo plantean y se lo plantea a todos ustedes. ¿Habría que sancionar a los meteorólogos que no acierten, que no den el clavo y que tengan unas graves consecuencias? Vean. El calor, portada del día, temperaturas máximas entre 30 y 35 en la mayor parte de Euskal Herria. ¡Qué bien! ¡Un solecito! ¡Bien! A estas horas las heladas son débiles, amoderadas prácticamente en toda la zona. ¿Otra vez el abrigo? Las temperaturas son veraniegas hoy en muchos puntos. ¡Bien! ¡Un solecito! ¡Hoy playa, playa! ¡Seguro playa! Las precipitaciones se han registrado durante las últimas horas gorra... ¿Agua? Pero si ayer estábamos a 30 grados, Dios. La nieve que ha aparecido, decíamos antes, por encima de los 700, 800... ¿Nieve? ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Locura total. Calor, frío, lluvia, nieve. Y con esta locura usted se fía de los meteorólogos. ¿Hace caso de lo que le dicen? Pasó el tema. De la T la mayoría no aciertan. Sí, no se le han equivocado a ese caso. Pues parece que el ministro de Seguridad de Emergencias ruso, Vladimir Putznov, no se fía. Y quiere multar a los meteorólogos por previsiones fallidas tras el temporal no previsto que acabó con la vida de 16 personas en Moscú. Si se ha equivocado a esa envergadura de no prever semejante ventadal, pues claro que había que sancionar. Desde luego tiene que ir. En caso que cree alarma social o que cree un problema grave, yo creo que sí, que habría que tomar consecuencias. Y aquí, en nuestro estado, sancionaríamos a los meteorólogos. Vemos la previsión ahora. No, no, que va, no, 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 no. Claro, porque no hay grande precavido. No, hombre, todos tenemos, podemos equivocarnos alguna vez, o sea que no me gustaría. ¿Ves la información del tiempo antes de salir de casa? Hombre, todos los días en el móvil, en la televisión y en todos lados. ¿Y te fías de lo que te dicen? No siempre. Dice que va a hacer calor, de repente cae la intermerata y bueno, no sabemos cuándo qué ponernos, ni qué vestirnos, ni nada. ¿Y tú te vistes de acuerdo a lo que oyes o a lo que ves en tu app? Por ejemplo, ves que hay sol, voy a vestirme con manga corta. Veo agua, me saco el paraguas. Salgo al balcón antes y entonces ya elijo. Yo siempre llevo un paraguas en el coche, es la mejor manera, pero normalmente veo los informativos. Yo me asomo a la ventana y según vea el cielo me pongo lo que sea. Desde que llegué de mi país siempre me ha pasado lo mismo, o sea, nunca coincido con lo que tengo que ponerme, porque muchas veces puedo estar haciendo frío como de un momento a otro que hace mucho calor.